8 embalajes de 20 dólares cada uno a partir de la segunda vuelta vamos a tocar la campana en la segunda vuelta para el primero, luego pasan y en el siguiente volvemos a tomar la campana y así sucesivamente por las primeras 16 puertas una otra cosa, la campana es un extremo de la campana así que los que van a ser desplazados van a ser desplazados pero el desplazamiento va a ser desplazado así que si nos desplazamos, nos pondremos la campana y nos pondremos en el desplazamiento cuando terminamos el desplazamiento estamos haciendo esto por propiedades de seguridad porque el desplazamiento va a ser desplazado corredores que vayan a ser alcanzados por detrás serán removidos de la carrera por motivos de seguridad de todos modos el lugar se les va a asignar en el momento de que sean retirados y aparecerán en los resultados como que terminaron la carrera acuérdense, 8 embalajes de 20 dólares cada uno a partir de la segunda vuelta ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo está listo? ¿Todo está listo? ¿Todo está listo? 45 minutos más 3 vueltas ¿Por qué? Fue la palabra ¿Por qué? ¿Alguien tienen preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Si te gustaba, chau? ¿Para que van a cerrar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.